¿Qué es la Bica Científica? Soy Antonella Centomo, estoy cursando Ingeniería en Alimentos, soy de Villa María. Actualmente me encuentro haciendo la pasantía para finalizar la carrera y después hacer un trabajo final con esa pasantía. Estoy participando de una beca de estimulación científica y con este tema de la beca científica estoy realizando mi trabajo final. Estoy participando con un grupo de investigación de CONICET del laboratorio de la universidad donde lo que se hace es realizar alimentos funcionales. Así que mi proyecto final se basa en realizar un alimento funcional y desarrollar diferentes características de un alimento nuevo que posiblemente podría salir al mercado utilizando los desarrollos que ya fueron realizando los distintos investigadores que trabajan para CONICET. La universidad todos los años llama a una convocatoria para participar de una beca de estimulación científica. Siempre nuestros profesores nos fueron apoyando y estimulándonos para que participemos. Y luego ya salieron los resultados, nos asignaron las becas y a partir de esto comenzamos a trabajar en el laboratorio al lado de los investigadores de CONICET. La educación gratuita, la universidad gratuita y los niveles superiores son muy importantes para toda la sociedad, ya sea para aquel que asiste a la universidad como para la sociedad que va a recibir los beneficios de los profesionales recibidos de universidades públicas. Y además es beneficioso para la persona que asiste a la universidad porque permite formar un pensamiento crítico, capacidad de futuro de su profesión que quizás sin la educación pública no podría acceder.